¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Ustedes con las palmas Cuba ¡Gracias! Puerto Rico No, porque claro Porque has concursado otras oportunidades No, pero voy a ver, he concursado y lo he agarrado Bueno, entonces, aquí, aquí también porque una vez Mira, pero no, me voy a concursando así por dinero Pero, a lo mejor Bueno, bueno, felicitaciones, ya van, ya van porque van a cantar otra Espera, no, es que ganaste, tenés que cantar ahora No, 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 no Que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena